¡Oh! ¡Qué cojones es esto! ¡Buah! ¡Pero qué pasada! ¡Joder! ¡Cómo mola! Mira, Bolet, una casa de tu talla. A ti no te entra ni la cabeza. Hola. Es alucinante. Os presento a Paul, que hará la visita conmigo. ¿Podéis descubriros la cabeza? Sí. Gracias. Pues bienvenidos a la compañía. Gracias. Ellen me ha pedido que os explique cómo funcionan las cosas aquí. Ella es nuestra madre. La madre, como María, Jesús y eso. No, no es eso. En realidad, todas las casas de compañeros están dirigidas por un preboste y una madre que ayudan a los jóvenes en el día a día. ¡Ah! Es como una especie de secta, ¿no? No, no es una secta. A menudo nos confunden con los masones o con gente que hace magia negra, pero no somos tan misteriosos. Estas son las obras maestras. Es el examen final antes de convertirse en compañero. ¿Qué pasa? Esta llevó unas 600 horas. ¿600 horas? Sí, 600 horas para terminar este proyecto. ¿Para qué? Madre mía. Para demostrar lo que sabe su examen. Genial. Y hace hacer mini escaleras. A ver, por ejemplo, un empresario que busca a alguien sabe que, si se ha formado aquí, la calidad está garantizada. Un compañero siempre tendrá trabajo. ¿Un sueldo? ¿Un sueldo? Sí. ¿Dónde hay que firmar? Es una formación muy dura. Es decir, exige un esfuerzo, una motivación. No es nada fácil. ¿Y cogéis a gente como yo? Aquí no hacemos discriminaciones. ¿No? Nunca. Sí. Ah, eso está bien. Solo con las mujeres, que han sido excluidas durante años. Pero bueno. ¿Y ahora pueden entrar? Desde 2004 también admiten mujeres. ¿Tú no quieres? No. ¿Hay formación en manicuras? No, no tenemos de eso. Os enseño el comedor. Seguid. Reatiende un poco. Solo he preguntado. Sí, claro. ¿Tenéis hambre? Luego volvemos.